Es como su cereal Hola YouTube, bienvenidos a mi canal Ya los extrañaba ¡Miren mis nuevos menucos! ¡Wow! ¡Qué bonitos! ¿Cuáles son, Jessy? Mi menucco siempre conmigo Y el menucco merienditas ¡Qué bonitos! ¡Wow! Están bien bonitos Sí, están muy bonitos Están muy coques y tiernos Sí, huelen muy ricos ¿Y qué te parece si los abres con la varita mágica Para que las chicas y los chicos los conozcan? Sí, miren Yelito, ya tengo mi varita mágica Varita mágica, ábreme mis nuevos menucos ¡Chan, chan, chan! ¡Wow! ¡Qué bonitos! Miren, 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 miren el menucco Siempre conmigo ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero está apretando! Y siempre está contigo Porque puede ir al viaje contigo Miren chicos, aquí tiene para las llantitas Y si no, cuando ya no la puedes usar en llantitas, pues te la cuelgas la mochila Pero no la podemos colgar porque tiene las cosas aquí Así es que la abrimos para que vean los chicos, traen su chupón, ¿qué más trae? Tiene su agüita, su yogur Un vino marca de hueco Y una galleta Está suavecita, miren qué bonita ¿Sí? Qué cookies Ay, qué rico Ay, qué bonito A ver, pruébala Es una goma Pero no se come, chicos Ay, pues es tu nueva nenuca siempre contigo Sí Así que va a viajar contigo y puede ir en el carro y a todos lados contigo Sí Está súper tierna, ¿verdad? Y huele rico Y miren, chicos, por acá adentro la maleta Tiene dos compartimentos, tiene una leche, un cereal Creo que esta es leche con chocolate, sí, ¿verdad? Allá atrás puedes guardar los pañales, ¿verdad? Las white peas Las white peas Todo Está muy cookies, ¿verdad, Jessly? Sí Jessly, tú hoy vamos a darle de comer porque como que tiene mucha hambre, ¿verdad? Y como vas llegando del avión, pues ya tiene hambre el bebé Y esta maletita es también como una sillita, ¿verdad, Jessly? Sí, lo pueden sentar acá arriba o acá Y miren, tiene su yogucosito ¿Le abrimos? Miren, parezco un nanonino Nanonino, nenuco Un nenuco nanonino Pero no tiene nada Un nenuco Es un nenu... 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 Es un nenu... 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 Vamos a darle de conveniente Ay... Perdón... ¿Dónde le ve? Come el avioncito ¡Viene ya! ¡Mmm! ¡Qué chico! ¡Ay! ¡Mmm! 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 ¡Listo! ¡Bravo! Ahora vamos a darle el agua para que se lo pase ¡Ya! ¡Oh! ¡Miren qué bonito viene! ¡Ah! ¡Para que no se le desparrame el agua! ¡Ah! 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 ¡Está rico, chicos! ¡Miren! ¡Ahora vamos a darle su galletita! ¡Bravo! ¡Oh! Enseñale la galletita a los youtubers Nenu... ¡Mmm! 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 ¡Ayy! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Quiero agua! ¡Quiero agua! Un poquito de agua allí ¡Ya! ¡Bravo! ¡Se lo comió todo! Ya para la noche el cereal y la leche, ¿verdad? Sí ¿Y qué otro nenuco tenemos? El nenuco Merienditas ¿Y qué le descubriste al nenuco Merienditas? Tiene su pañal ¿Y esta? ¿Es con pañal ecológico, chicos? Está bien padre Y no se puede poner en la sala porque hace del baño No, este no hace del baño Pero trae su pañal Sí ¿Pero cómo sonaba, Yusli? Así Como los... Como los... Unos guarachillos de sarayos Miren, Yusli, tú es... Es un biberón, cuchara Porque tiene como forma en cuchara No, para que pase la papilla, ¿verdad? Sí, y aquí la apretamos La n de nenuco Y va a salir y la acostamos como bebé Y le damos la papilla ¿Y qué más hay? El libro Y aquí te dice toda la información que pediste Toda la receta, chicos Porque la licuadora es de verdad Y aquí 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 la licuadora es de verdad Y para apretar y echárselo así Un vaso medidor Y... Ay, que se cayó Unas cucharas Cuchara medidora también De una grande y una chiquita Y el topercito para revolver, para hacer la revolver. Como para hacer... ¿Y esto se lo enseñamos? No. Es como su cereal de frutas y verduras. Sí, chicos, porque acuérdense de comer frutas y verduras. Sí. Miren, chicos, tiene un moñito. ¡Qué bonito! ¡Muy bien, Kuki! Y a mí me encantó el pañalito porque es bien real el pañalito, ¿verdad, Yeli? Y es como los ecológicos. Sí. Ay, chicos y chicas, pues están bien padres estos nenucos. Nenucos siempre conmigo. Tiene todo su kit de viaje. Y nenucos. ¡Benditas! Pues es una nueva opción, ¿verdad, Yeli? Ahora que vienen los reyes magos. ¡Sí! Vida es un nenucos y qué fue hacer mamá, darles de comer. Es una muy buena opción que tiene nenucos para ustedes. ¡Sí! Bueno, YeliTubers, antes de terminar este video, quiero que se suscriban, activen la campanita, notificaciones para que no se pierdan ningún video como este. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Besitos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.